El futuro se acerca Despacio, pero viene Hoy está más allá De las nubes que elige Y más allá del trueno y de la tierra firme Demorándose viene Cual flor desconfiada Que vigila el sol sin preguntarle nada Iluminando viene Las últimas ventanas Lento, pero viene Las últimas ventanas Lento, pero viene El futuro se acerca Despacio, pero viene Ya se va acercando Nunca tiene prisa Viene con proyectos Y bolsas de semillas Con ángeles maltrechos Y fieles golondrinas Despacio, pero viene Sin hacer mucho ruido Cuidando, sobre todo, los sueños prohibidos Los recuerdos yacentes Y los recién nacidos Lento, pero viene El futuro se acerca Despacio, pero viene Ya casi está llegando Con su mejor noticia Con puños, con ojeras Con noches y con días Con una estrella pobre Sin nombre todavía Lento, pero viene El futuro real El mismo que inventamos Nosotros y el azar Cada vez más nosotros Y menos el azar Lento, pero viene El futuro se acerca Despacio, pero viene Lento, pero viene Lento, pero viene Lento, pero viene De Mario Benedetti Asunción de ti Dos Hemos llegado al crepúsculo neutro Donde el día y la noche Se funden y se igualan Nadie podrá olvidar Este descanso Pasa sobre mis párpados El cielo fácil A dejarme los ojos Vacíos de ciudad No pienses ahora En el tiempo de agujas En el tiempo De pobres desesperaciones Ahora Solo existe El anhelo desnudo El sol que se desprende De sus nubes de llanto Tu rostro que se interna Noche adentro Hasta solo ser Voz Y rumor de sonrisa Hola, soy Luis García Montero Voy a leer un poema De Mario Benedetti En un café Que pertenece al libro Testigo de uno mismo A veces me metía En un café Acompañado de mi soledad Y quería pensar Y no pensaba Porque en la esquina De un tumulto ajeno Me convocaba Algún silencio simple Uno es tan único Que no consigue ser Como otros Y menos No ser Nos levantamos Y desmoronamos Con los recuerdos O con los despistes Mirarse adentro Puede tener gracia Y también puede Convertirse en duelo Nos conocemos Tan precariamente Que respiramos Y eso nos asombra El corazón Aporta sus latidos Y los sentimos Con un ritmo ajeno Es cierto Me metía en un café Y los otros pasaban Y pasaban Pero no me dejaba Ni un vistazo Para que lo escondiera En mi guarida Los formales Y el frío ¿Quién iba a prever Que el amor Es informal Se dedicará a ellos Tan formales? Mientras almorzaban Por primera vez Ella muy lenta Y el no tanto Y hablaban Con sospechosa objetividad De grandes temas En dos volúmenes Su sonrisa La de ella Era como un augurio O una fábula Su mirada La de él Tomaba nota De cómo eran Sus ojos Los de ella Pero sus palabras Las de él No se enteraban De esa dulce encuesta Como siempre O como casi siempre La política Condujo a la cultura Así que por la noche Concurrieron al teatro Sin tocarse Una uña O un ojal Ni siquiera Una hebilla O una manga Y como a la salida Hacía bastante frío Y ella no tenía medias Solo sandalias Por las que asomaban Unos ojos Muy blancos E indefensos Fue preciso Meterse en un boliche Y ya que el mozo Demoraba tanto Ellos optaron Por la confidencia Extra seca Y sin hielo Por favor Cuando llegaron A su casa La de ella Ya el frío Estaba en sus labios Los de él De modo que ella Fábula y augurio Le dio refugio Y casi instantáneos Una hora apenas De biografía Y nostalgias Hasta que al final Sobrevino un silencio Como se sabe En estos casos Es bravo decir algo Que realmente no sobre Él probó Solo falta Que me quede a dormir Y ella probó ¿Por qué no te quedas? Y él probó No me lo digas dos veces Y ella Bueno ¿Por qué no te quedas? De manera que él Se quedó En principio A besar sin usura Sus pies fríos Los de ella Después Ella besó sus labios Los de él Que a esa altura Ya no estaban tan fríos Y sucesivamente así Mientras Los grandes temas Dormían El sueño Que ellos No durmieron De carrasco A aeroparque Y viceversa Vas y venís Con libros Y bufandas Y encargos Y propósitos Y besos Tenés gusto A paisito En las mejillas Y una fe contagiosa En el augurio Vas y venís Como un péundulo cuerdo Como un comisionista De esperanzas O como una azafata voluntaria Tan habituada estás A los arribos Y a las partidas Un poquito menos ¿Quién iba a imaginar Cuando empezábamos La buena historia Hace 28 años Que en un apartamento Camarote Donde no llega el sol Pero vos sí Íbamos a canjear Noticia Por noticia Sin impaciencia ya Como quien suma Y cuando te dormís Y yo sigo leyendo Entre cuatro paredes Algo ocurre Estás aquí dormida Y sin embargo Me siento acompañado Como nunca Defensa de la alegría De Mario Benedetti Defender la alegría Como una trinchera Defenderla del escándalo Y la rutina De la miseria Y los miserables De las ausencias Transitorias Y las definitivas Defender la alegría Como un principio Defenderla del pasmo Y las pesadillas De los neutrales Y de los neutrones De las dulces De las dulces infamias Y los graves diagnósticos Defender la alegría Como una bandera Defenderla del rayo Y la melancolía De los ingenuos Y de los canallas De la retórica Y los paros cardíacos De las endemias Y las academias Defender la alegría Como un destino Defenderla del fuego Y de los bomberos De los suicidas Y los homicidas De las vacaciones Y del agobio De la obligación De estar alegres Defender la alegría Como una certeza Defenderla del óxido Y la roña De la famosa pátina Del tiempo Del relente Y del oportunismo De los proxenetas De la risa Defender la alegría Como un derecho Defenderla de Dios Y del invierno De las mayúsculas Y de la muerte De los apellidos Y las lástimas Del azar Y también De la alegría El aguafiestas Falta sin aviso De Mario Benedetti El aguafiesta No ha venido esta tarde José Lezama Lima Tal vez se olvidó Tu santo y seña Después de todo No es tan importante No va a flamear El cielo Por su ausencia Ayúdate Secúndate Solázate Búscate en la quimera De los otros Invenda tus estrellas Y repártelas Besa los nombres En sus dos mejillas Deja que el corazón Te elija el mundo Abrázate del miedo Y no lo sueltes Vuelvete Vuelvete Persuasión Cautela Magia Vuelvete Sombra Pero no te Indices Sálvate de Turbiones Y de nieblas Ponte el otoño Con su sol de gala Libérate de las manos Que te avisan Descúbrete En los ojos Que te nombran Ya no vendrá Deslígate Distánciate De su resuello De sus sortilegios De sus malas noticias De su rabia No dejes Que te ensalme De amargura Defiende Como loba Tu alegría El tiempo No diseña El pasatiempo El canto No reclama El desencanto El viento No reivindica El espaviento La fiesta No perdona Al agua Fiestas Viento Del exilio Un viento misionero Sacude las persianas No sé qué jueves trae No sé qué noche lleva Ni siquiera el dialecto Que propone Creo reconocer Endechas rotas Trocitos de hurras Y batir de palmas Pero todo se mezcla En un aullido Que también puede ser Deleite o salmo El viento bate Franjas de aluminio Llega de no sé dónde A no sé dónde Y en ese rumbo enigma Soy apenas Una escala precaria Y momentánea No abro hospitalidad No ofrezco resistencia Simplemente lo escucho Arrinconado Mientras en el recinto Vuelan nombres Papeles Y cenizas Después se posarán En su baldosa En su alegre centímetro En su lástima Ahora vuelan Como barriletes Como murciélagos Como hojas Lo curioso Lo absurdo Es que a pesar De que aguardo Mensajes y pregones De todas las memorias Y de todos los puntos Cardinales Lo raro Lo increíble Es que a pesar De mi desamparada Expectativa No sé qué dice El viento del exilio El soneto De rigor De Mario Benedetti Con un epígrafe De Jaime Sabines Las rosas Están insoportables En el florero Tal vez haya un rigor Para encontrarte El corazón De rosa rigurosa Ya que hablando En rigor No es poca cosa Que tu rigor De rosa Notearte Rosa que estás aquí O en cualquier parte Con tu rigor De pétalos Que sosa Es tu fórmula Intacta Tan hermosa Que ya es de rigor Desprestigiarte Así que Abandonándote En tus ramos O dejándote Al borde Del camino Aplicarte el rigor Es lo mejor Y el rigor No permite Que te hagamos liras Ni odas Cual floreros Sino apenas El soneto De rigor Las soledades de Babel Mario Benedetti Del volumen Homónimo La soledad Es nuestra propiedad Más privada Viejo rito De fuegos malabares En ella nos movemos E inventamos paredes Con espejos De los que siempre huimos La soledad Es tiempo Veloz O detenido Reflexiones de noria Espirales de humo Con amores in vitro Desamores in pectore Y repaso metódico De la buena lujuria La soledad Es noche Con ojos abiertos Esbozo de futuro Que escondió la memoria Desazones de héroe Encerrado en su pánico Y sentido de culpa Jubilado de olvido Es la tibia conciencia De cómo deberían haber sido Los cruces de la vida y la muerte Y también El rescate De los breves chispazos Nacidos del encuentro De la muerte y la vida La soledad se sabe sola En un mundo de solos Y se pregunta a veces Por otras soledades No como había crucis Entre ánimo y ánima Sino más bien Con interés Entomológico Todavía hace un tiempo En rigor No tanto En que las soledades Solas Cada una en su hueco Hablaban una sola Deshilachada lengua Que en los momentos claves Servía de puente O también una mano Una señal Un beso Acercaban al solo La soledad contigua Y una red solidaria De solos conectaba Las geografías Y las esperanzas En el amor y el tango Los solos se abrazaban Y como era de todos El idioma del mundo Podían compartir La tristeza y el goce Y hasta se convencían De que no estaban solos Pero algo ha cambiado Algo está cambiando Cada solo Estrenó Su nueva cueva Su nuevo juego de llaves Y candados Y de paso El dialecto De uno solo Curriculum El cuento es muy sencillo Usted nace Contempla atribulado El rojo azul del cielo El pájaro que migra El torpe escarabajo Que su zapato Aplastará valiente Usted sufre Reclama por comida Y por costumbre Y por obligación Llora limpio de culpas Extenuado Hasta que el sueño Lo descalifica Usted ama Se transfigura Y ama Por una eternidad Tan provisoria Que hasta el orgullo Se le vuelve tierno Y el corazón profético Se convierte en escombros Usted aprende Y usa lo aprendido Para volverse lentamente sabio Para saber que al fin El mundo es esto En su mejor momento Una nostalgia En su peor momento Un desamparo Y siempre Siempre un río Entonces Usted puede Bandoneón De Mario Benedetti Mejor de confesarlo Pero la vida Es también un bandoneón Hay quien sostiene Que lo toca a Dios Pero yo estoy seguro Que es tróilo Ya que Dios Apenas toca la orpa Mi mano Fuere quien fuere Lo cierto es que Nos estira en un solo Ademán purísimo Y luego nos reduce De a poco a casi nada Y claro Nos arranca confesiones Quejas que son clamores Vértebras de alegría Esperanzas que vuelven Como los hijos pródigos Y sobre todo Como los estribillos Mejor de confesarlo Porque lo cierto Es que hoy en día Pocos quieren ser tango La natural tendencia Es hacer rumba O mambo O chachachá O merengue O bolero O tal vez casino En último caso Balsecito O milonga Paso doble jamás Pero cuando Dios O pichuco O quien sea Toma entre sus manos La vida bandoneón Y le sugiere Que llore O regocije Uno asciende El tremendo decoro De ser tano Y se deja cantar Y ni se acuerda Que allá espera el estuche Mi nombre es Rafael Curtoasí Y en medio de esta época Tan especial Voy a leer un poema De Mario Benedetti Feliz cumpleaños Mario Se llama La vida Ese paréntesis Cuando el no ser Queda en suspenso Se abre la vida Ese paréntesis Con un bajido Universal De hambre Somos hambrientos Desde el vamos Y los seremos Hasta el vámonos Después de mucho Descubrir Y brevemente amar Y acostumbrarnos A la fallida eternidad La vida Se clausura en vida La vida Ese paréntesis También se cierra Incurre En un bajido Universal El último Y entonces Solo entonces El no ser Sigue Para siempre Mario Benedetti Su versión de Carlitos el Mago La verdad es que fuiste Genialmente cursi Y soberanamente popular Te metiste no solo En los boliches Sino también Entre pecho Y espalda Y así Gardeliaban Los obreros Y las costureritas Pero también Los altísimos burgueses Pero en algún lado Sucedió algo Tu noche triste O tu requiesca empache Acaso fue la piba Que murió en la picana O el verdugo mayor Que viste en el periódico Compungido El procás Ante la sangre joven Todo es mentira Mentira Es el lamento Pero es seguro Que sucedió algo Algo que te movió El gacho Para siempre Fue entonces Que sacaste De la manga Los seis o siete Tangos Con palabras rugosas Y empezaste A cantarlos Como nunca Hasta que El cabo Le avisó Al sargento Y el sargento Se lo dijo Al teniente Y el teniente Al mayor Y al coronel Y el coronel A todos los generales Que esa noche Disfrutaban de Wagner Y no bien Acabó el crepúsculo De los dioses Te juzgaron culpable De ser pueblo Y de asistencia A la subversión Y así entraste En la franja De los clanes De modo que Se acabaron Todas las dudas Y las cavilaciones Y los chismes Ya no sobre Toulouse O Tacuarembó Te llevaste El secreto A Chacarita Si no sobre Con cuáles Estabas O estarás Vale decir Con ellos O con nosotros Quién sabe Si supieras Pero ahora Sí está claro Para siempre Tomaste partido Contra los calaífes Y la cana Y estás con nosotros Bienvenido Mago Compañero morocho De la base Defensa de la alegría Defender la alegría Como una trinchera Defenderla del escándalo Y la rutina De la miseria Y los miserables De las ausencias transitorias Y las definitivas Defender la alegría Como un principio Defenderla del pasmo Y las pesadillas De los neutrales Y de los neutrones De las dulces infamias Y los graves diagnósticos Defender la alegría Como una bandera Defenderla del rayo Y la melancolía De los ingenuos Y de los canallas De la retórica Y los paros cardíacos De las endemias Y las academias Defender la alegría Como un destino Defenderla del fuego Y de los bomberos De los suicidas Y los homicidas De las vacaciones Y del agobio De la obligación De estar alegres Defender la alegría Como una certeza Defenderla del óxido Y la roña De la famosa pátina Del tiempo Del ralente Y del oportunismo De los prosenetas De la risa Defender la alegría Como un derecho Defenderla de Dios Y del invierno De las mayúsculas Y de la muerte De los apellidos Y las lástimas De la azar Y también De la alegría De árbol a árbol Los árboles ¿Serán acaso solidarios? Digamos el castaño De los campos elíseos Con el quebracho De entre ríos O los olivos de Jaén Con los sauces De Tacuarembó ¿Le avisará La encina de Vesfalia Al flaco Valerce el del Tirol Que administre mejor Su trementina? ¿Y el caucho de Pará O el baobat De las márgenes Del cuanza? ¿Provocarán al fin La verde angustia De aquel ciprés De la misión Dolores Que cabeceaba En Frisco, California? ¿Se sentirá Lombú En su pampa de rocío Casi un hermano De la ceiba antillana? ¿Los de este parque O aquella floresta Se dirán copa a copa Que el muérdago Otrora sagrado Entre los galos ¿Ahora es apenas Un parásito Con chupadores corticales? ¿Sabrán los cedos Del Líbano Y los caobos De Corinto Que sus voraces enemigos No son la palma De Camagüey Ni el eucalipto De Tasmania Sino el hacha Tenaz del leñador La sierra De las grandes madereras El rayo Como látigo En la noche Corazón Coraza De Mario Benedetti Porque te tengo Porque te tengo Y no Porque te pienso Porque la noche Está de ojos abiertos Porque la noche Pasa Y digo amor Porque has venido A recoger tu imagen Y eres mejor Que todas tus imágenes Porque eres linda Desde el pie Hasta el alma Porque eres buena Desde el alma Hasta mí Porque te escondes Dulce en el orgullo Pequeña y dulce Corazón Coraza Porque eres mía Porque no eres mía Porque te miro Y muero Y peor que muero Si no te miro Amor Si no te miro Porque tú siempre Existes donde quiera Pero existes mejor Donde te quiero Porque tu boca Es sangre Y tienes frío Tengo que amarte Amor Tengo que amarte Aunque esta herida Duela como dos Aunque te busque Y no te encuentre Y aunque la noche pase Y yo te tenga Y no Oración De Mario Benedetti Déjame este zumbido De verano Y la ausencia Bendita de la siesta Déjame este lápiz Este blog Esta máquina Este impecable atraso De dos meses Este mensaje Del tabulador Déjame solo Con mi sueldo Con mis deudas Y mi patrón Déjame Pero no me dejes Después de las siete Menos diez Señor Cuando esta niebla De fricción Se esfume Y que eres tú Y que eres tú Y que eres yo Montevideo Montevideo era verde En mi infancia Absolutamente verde Y con tranvías Muy Señor nuestro Por la presente Yo tuve un libro Del que podía leer Veinticinco centímetros Por noche Y después del libro La noche se espesaba Y yo quería pensar En cómo sería eso De no ser De caer Como piedra En un post Comunicamos a usted Que en esta fecha Hemos efectuado Por su cuenta ¿Quién era? Así mi madre Se acercaba Y prendía la luz Y no te asustes Y después la pagaba Antes que me durmiera El pago de trescientos doce pesos A la firma Menéndez y Solari Y solo veía sombras Como caballos Y elefantes Y monstruos Casi hombres Y sin embargo Aquello era mejor Que pensarme Sin la sabia Del miedo Desaparecido Como se acostumbra En un todo De acuerdo Con sus órdenes A fecha siete Del corriente Era tan diferente Era verde Absolutamente verde Y con tranvías Y qué optimismo Tener la ventanilla Sentirse dueño De la calle que baja Jugar con los números De las puertas cerradas Y apostar consigo mismo En términos severos En términos severos Rogamosle acusar Recibo lo antes posible Si terminaba en cuatro O trece O diecisiete Era que iba a reír O a perder O a morirme O a morirme De esta comunicación A fin de que podamos Y hacerme tan solo Una trampa por cuadra Registrarlo en su cuenta corriente Absolutamente verde Y con tranvías Y el prado Con caminos De hojas secas Y el olor A eucaliptus Y a temprano Saludamos a usted Atentamente Y desde allí Los años Y quién sabe Hagamos un trato Mario Benedetti Compañera Usted sabe que puede contar conmigo No hasta dos o hasta diez Sino contar conmigo Si alguna vez advierte Que la miro a los ojos Y una beta de amor Reconoce en los míos No alerte sus fusiles Ni piense Qué delirio A pesar de la beta O tal vez Porque existe Usted puede contar conmigo Si otras veces Me encuentra Un año sin motivo No piense Qué flojera Igual puede contar conmigo Pero hagamos un trato Yo quisiera contar con usted Es tan lindo saber Que usted existe Uno se siente vivo Y cuando digo esto Quiero decir Contar aunque sea hasta dos Aunque sea hasta cinco No ya para que acuda Presurose en mi auxilio Sino para saber La ciencia cierta Que usted sabe Que puede contar conmigo Ahora vale la pena De Mario Benedetti Ahora vale la pena Dios se quedó dormido Todos sabemos Que esto no es definitivo Que es una suerte loca Quizá un breve delirio Ahora vale la pena Y aunque haga frío Aunque la tarde vuele O no vuele Es un beso Ahora sí Pero luego Si Dios no se despierta ¿Qué pasará? Pero vengo Un poema de Inventario 2 De Mario Benedetti Más de una vez Me siento expulsado Y con ganas De volver al exilio Que me expulsa Y entonces Me parece Que ya no pertenezco A ningún sitio A nadie Será un indicio De que nunca más Podré no ser un exiliado Que aquí o allá O en cualquier parte Siempre habrá alguien Que vigile y piense Este a que viene Y vengo sin embargo Tal vez a compartir Cansancio y vértigo Desamparo y querencia También a recibir Mi cuota de rencores Mi reflexiva Comisión de amor En verdad ¿A qué vengo? No lo sé con certeza Pero vengo Kindergarten Mario Benedetti Vino el patrón Y nos dejó su niño Casi tres horas Nos dejó su niño Indefenso Sonriente Millonario Un angelito Gordo Y sin palabras Lo sentamos allí Frente a la máquina Y él se puso A romper su patrimonio Como un experto Desgarró la cinta Y le gustaron Efes y paréntesis Nosotros Satisfechos Como tías Lo dejamos hacer Después de todo Solo dice papá El año que viene Dirá Está despedido Y no sé idiota He elegido para celebrar Este día mundial De la poesía El poema De Mario Benedetti Rabioso Consternados Que le escribió A la muerte Del chef Así estamos Consternados Rabiosos Aunque esta muerte Sea uno de los absurdos Previsibles Da vergüenza Mirar Los cuadros Los sillones Las alfombras Sacar una botella Del refrigerador Teclear las tres letras Mundiales De tu nombre En la rígida máquina Que nunca Estuvo Con la cinta Tan pálida Vergüenza Tener frío Y arrimarse a la estufa Como siempre Tener hambre Y comer Esa cosa Tan simple Abrir el tocadisco Y escuchar en silencio Sobre todo Si es un cuarteto De Mozart Da vergüenza El confort Y el asma Da vergüenza Cuando tú Comandante Estás cayendo Ametrallado Fabuloso Nítido Eres nuestra Conciencia Cribillada Dicen que te quemaron Con qué fuego Van a quemar Las buenas Las buenas nuevas La irascible Ternura Que trajiste Y llevaste Con tu tos Con tu barro Dicen que incineraron Toda tu vocación Menos un dedo Basta Para mostrarnos El camino Para acusar Al monstruo Y sus tizones Para apretar De nuevo Los gatillos Así estamos Consternados Rabiosos Claro que con el tiempo La plomiza consternación Se nos irá pasando La rabia Quedará Se hará más limpia Estás muerto Estás vivo Estás cayendo Estás nube Estás lluvia Estás estrella Donde estés Si es que estás Si estás llegando Aprovecha por fin A respirar tranquilo A llenarte de cielo Los pulmones Donde estés Si es que estás Si estás llegando Será una pena Que no exista Dios Pero habrá otros Pero habrá otros Claro que habrá otros Dignos De recibirte Comandante Desde el alma Vals De Mario Benedetti Hermano cuerpo Estás cansado Desde el cerebro A la misericordia Del paladar Al valle del deseo Cuando me dices Alma ayúdame Siento que me conmuevo Hasta el agobio Que el mismísimo aire Es vulnerable Hermano cuerpo Has trabajado A músculo Y a estómago Y a nervios A riñones Y a bronquios Y a diafragma Cuando me dices Alma ayúdame Sé que estás condenado Eres materia Y la materia Tiende a desfibrarse Hermano cuerpo Te conozco Fui tu huésped Y anfitrión De tus dolores Modesta rampa De tu sexo ávido Cuando me pides Alma ayúdame Siento que el frío Me envilece Que se me va La magia Y la dulzura Hermano cuerpo Eres fugaz Coyuntural Efímero Instantáneo Tras un jadeo Acabarás inmóvil Y yo Que normalmente Soy la vida Me quedaré abrazada A tus huesitos Incapaz de ser Alma sin tus vísceras Corazón con canas Mi sien Florido balcón De mis edades tempranas Negra está Y mi corazón Y mi corazón Con canas Miguel Hernández Al fin Por fin En fin No caben dudas La belleza Se aleja Y uno queda Solo como una flecha Que arro el blanco Dejó melancolías En la puerta Un azar Miserable En la ventana Y el nombre salvador Que nunca llega Solo perdura El corazón Con canas Cansado De latir En las promesas Estirpe De los sueños Que hacen cielo Cielo De los amores La espera Canas Que son Del alma Amenazada Soplo Que sobrevive A duras penas Recuento Inútil De estaciones Locas Donde ya se borró La primavera Estados de ánimo De Mario Benedetti Unas veces me siento Como pobre colina Y otras Como montaña De cumbres repetidas Unas veces me siento Como un acantilado Y en otras Como un cielo azul Pero lejano A veces uno es Manantial entre rocas Y otras veces Un árbol Con las últimas hojas Pero hoy me siento Apenas Como laguna insomne Con un embarcadero Ya sin embarcaciones Una laguna verde Inmóvil Y paciente Conforme con sus algas Sus musgos Y sus peces Sereno en mi confianza Confiando En que una tarde Te acerques Y te mires Te mires Al mirarme Chao Número 3 De Mario Benedetti Te dejo con tu vida Tu trabajo Tu gente Con tus puestas de sol Y tus amaneceros Sembrando tu confianza Te dejo junto al mundo Derrotando imposibles Segura sin seguro Te dejo frente al mar Descifrándote sola Sin mi pregunta ciegas Sin mi respuesta rota Te dejo sin mis dudas Pobres y malheridas Sin mis inmadureces Sin mi veteranía Pero tampoco creas A pie juntillas Todo No creas Nunca creas Este falso abandono Estaré donde menos Lo esperes Por ejemplo En ese árbol añoso De oscuros cabeceos Estaré en un lejano Horizonte sin horas En la huella del tacto En tu sombra Y mi sombra Estaré repartido En 4 o 5 pibes De esos que vos miras Y enseguida te siguen Y ojalá pueda estar De tu sueño en la red Esperando tus ojos Y mirándote Ustedes y nosotros Ustedes cuando aman Exigen bienestar Una cama de cedro Y un colchón especial Nosotros cuando amamos Es fácil de arreglar Con sábanas qué bueno Y sin sábanas Da igual Ustedes cuando aman Calculan interés Y cuando se desaman Calculan otra vez Nosotros cuando amamos Es como renacer Y si nos desamamos No la pasamos bien Ustedes cuando aman Son de otra magnitud Hay fotos Chismes Prensas Y el amor Es un boom Nosotros cuando amamos Es un amor común Tan simple Y tan sabroso Como tener salud Ustedes cuando aman Ustedes cuando aman Consultan el reloj Porque el tiempo que pierden Vale medio millón Nosotros cuando amamos Sin prisa Y con fervor Gozamos Y nos sale Baranda la función Ustedes cuando aman Ustedes cuando aman A la lista van Él es quien dictamida Si lo hacen bien O mal Nosotros cuando amamos Sin tanta cortedad El subconsciente piola Se pone a disfrutar Ustedes cuando aman Exigen bienestar Una cama de cedro Y un colchón especial Nosotros cuando amamos Es fácil de librar Con sabanas Que bueno Sin sabanas De Mario Benedetti Esta es mi casa No cabe duda Esta es mi casa Aquí sucedo Aquí me engaño inmensamente Esta es mi casa Detenida en el tiempo Llega el otoño Y me defiende La primavera Y me condena Tengo millones de huéspedes Que ríen y comen Copulan y duermen Juegan y piensan Millones de huéspedes Que se aburren Y tienen pesadillas Y ataques de nervios No cabe duda Esta es mi casa Todos los perros Y campanarios Pasan frente a ella Pero a mi casa La azotan los rayos Y un día Se va a partir en dos Y yo no sabré Dónde guarecerme Porque todas sus puertas Darán afuera del mundo No te salves No te quedes inmóvil Al borde del camino No coges el júbilo No quieras con desgana No te salves ahora Ni nunca No te salves No te llenes de calma No reserves del mundo Solo un rincón tranquilo No dejes caer los párpados Pesados como juicios No te quedes sin labios No te duermas sin sueño No te piensas sin sangre No te juzgues sin tiempo Pero sí A pese a todo No puedes evitarlo Y congelas el júbilo Y quieres con desgana Y te salvas ahora Y te llenas de calma Y reservas del mundo Solo un rincón tranquilo Y dejas caer los párpados Pesados como juicios Y te quedas sin labios Y te duermes sin sueño Y te piensas sin sangre Y te juzgas sin tiempo Y te quedas inmóvil Al borde del camino Y te salvas Entonces No te quedes cogido ¡Suscríbete!